Llevo toda la mañana en la cabina. Podríamos ir flotando hasta el campo de golf y mandar unas cuantas bolas virtuales al espacio. No, eso ya lo hicimos ayer, no me apetece. Pues entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé, algo. ¡Guau! ¿No se cansaban en absoluto? No, no se puede. ¡Así no! No, no se puede. Así que hablaremos la semana que viene. Si no puedes doblar así la pajita, el episodio es bastante mal. Robot, aquí. ¡Túnel, túnel! ¡Espera, túnel! ¡No oigo nada! ¡Ah, ahora sí! Deberías venir. Bye and large. Todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar es nuestra prioridad. ¡Dé, Babybot! Coge este vaso. ¡Ve, coge el vaso! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¡Auxiliar! ¡Hola! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? ¡Ah, qué ocurre! ¡Ah! ¡Ah! ¡John! ¡Ah! ¿Eva? ¡Ah! ¡John! ¡Eva! ¡Adiós, Wally! A de Axiom, vuestro hogar dulce hogar B de By and Larch, vuestro mejor amigo Hora de comer algo, en un vaso Siéntase bella Es un rostro, qué guapa estás Yo lo sé, cariño, lo sé Comprador de la Axiom Pruebe el azul, es el nuevo rojo Salir con alguien, no me tires de la lengua Todas las citas holográficas que he tenido han sido un desastre Para conocer a alguien, alguien que no fuera tan superficial, ¿entiendes? Es que ya no quedan hombres como los de antes Te lo digo yo, te lo digo yo porque ya he pasado por... ¿Eh? ¡Qué ojo! ¡Wow! ¡Mary! ¡Eva! ¡Claro, claro! Perdona, adelante ¡Eva! ¡No sabía que tuviéramos piscina! ¡Eva! ¡No sabía que tuviéramos piscinas! ¡Gracias!